Bueno, no venimos para Castell ahora, pero vamos para Santa Cruz, California. Llega toda la familia para atrás, pescando para cenar. Guapo Matthew, sobrino de mi cuñada. Mi, 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 mi. Se llama mi esposa de mi cuñada. Adrián que no le mira nada. El otro que se está haciendo al dormido. Keila que va dormida. No. Y hasta el perro llevamos. Es chiva. Es tu tuda no dormido. Keila ya se durmió? Bueno, también. Es un ratito. La mascota no se mira. Por ahí va. Ahorita más adelante vamos a... Ahí está. Ahí está. Vamos a ir grabando partes del viaje. Más adelante le vamos a ir poniendo partes de todas maneras. La primer parada vamos a ver si la hacemos en Paso Robles. Y la segunda parada la vamos a hacer en San Luis, el lago San Luis, donde pasamos hace algún tiempo pescando. A ver como nos va ahorita. Seguimos y nos vemos más adelante. en Ana, ¿qué les va a ir? Ahorita más. ¿A por qué? ¿A por qué? ¿Cómo estás llevando el pirámide? Ya. Le puso? ¿Ya? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí sí. Sí, sí. Vista del lago Vista del lago Y la siguiente es la Smoky Bear Te vemos en Guadalaj La primera parada No sabemos la ciudad No me acuerdo, no me fijé Vamos a comer aquí Y luego despegamos otra vez Para la segunda parada al lago ¡Ay, Keila! ¡Hey, tú, mi amigo! ¡Ay, Keila! ¡Ay, Keila! ¡Keila! A ver, todos para adentro rapidito que nos vamos A ver, a ver, a ver Tenemos que ir a pescar todavía al lago Vámonos A ver, Keila, su silla Y vámonos Ahí estamos todos en este Ferrari Bueno, un poquito más grande que un Ferrari Pero No ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es una van grande de 14 pasajeros Y pues me tocó manejar Ya que Los gusta pasear Pues Hay que hacerle a manejar también Ahorita nos vemos más adelante ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para afuera! Ahí tenemos la primer parada En el lago En el O'Neill Fort Bay Ya quisimos entrar arriba Al San Luis Pero no No se puede pescar Por motivos de las algas verdes No se puede pescar No se puede comer pescado de ahí Aquí nos quedamos abajo En el O'Neill Fort Bay Que se diviertan un ratito los niños Y luego seguimos el paso A Santa Cruz Y ya mañana Comenzamos a pescar En la mañana No se Comírenlos ¿Ya no Eduardo? No ¿Ya no? ¿Ya no? Y como es un viaje Un viaje familiar Al Borbo de Santa Cruz Ahí van todos Miren bien concentrados En su Como los llevo para el mall Todos van contentos ¡Suscríban! ¡Suscríban! Que le like ¿Cuántos vamos aquí? ¿Onde? Ah Trece 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 personas vamos aquí Soscríbanos Tengo quebarque Hasta la noche Soscríbanos Soscríbanos Buenos días amigos, una vez más seguimos aquí en Santa Cruz, California Estamos como entre Santa Cruz y San Francisco, vamos a empezar a pescar aquí en la playa A ver cómo nos va, ojalá y tengamos suerte y ahorita seguimos Mira ahí está Miguelito con su primera mojarrita Aquí andamos una vez más en Santa Cruz pescando con Miguelito Y ya agarró la primera, la primera, volteíla Ya es un surf perch Están lisas Ahorita vamos a ir a comer A ver si agarramos una más Llevántela así, póngala así para ahorita Ahí la tenemos Miguelito, ahorita la vamos a ir a comer Ahí creo que traemos uno pequeñito también Ya es una mojarrita pequeñita Ahí la tenemos, miren Como ya les dije, aquí andamos pescando en las olas Entre Santa Cruz y San Francisco Ya Miguelito agarró una Esta es la segunda del día Ahorita llegamos, hace como nos quedó unos 20 minutos Y a ver si podemos agarrar algunas más para hacer un bonito video Ya saben Pescando para cenar En Santa Cruz, California Buen día a todos La vamos a ir a cocinar Parece que ahí tenemos la otra Ahí viene esta chiquitita más Ahí está, miren amigos Saludos a todos Pescando para cenar una vez más Desde Santa Cruz, California Pescando con Miguelito Y visitando a su familia Están chiquitas Pero la surf perch No es muy grande Casi así Así es lo que crecen un poquito más Y esos son los aices que se agarran todo el tiempo Con esas tres que hemos agarrado Hasta aquí la dejamos Nos vamos a cambiar de lugar Tenemos suerte, agarramos más Y si no, pues hasta aquí la dejamos de todas maneras Gracias por todo y tengan un bonito día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video